Hola, buenos días. Somos Miguel Ángel y Mari Carmen. Trabajamos aquí en la Residencia Universitaria Flora Tristán, coordinando el proyecto social. Como todos los años, sabéis que empezamos con muchas ganas, ¿verdad? Aquí no te has pillado el virus, ¿no? Nada, de virus nada. Y para empezar, como la formación es imprescindible para los colaboradores y las colaboradoras que vienen cada curso a participar en el barrio, pero también para otros voluntarios, para otra gente de la comunidad universitaria o de la sociedad en general, pues estáis invitados a participar en unas jornadas de formación que hemos preparado mucho. con mucho encanto. La formación tiene seis roditos del polígono, seis lados del polígono, de formación, que son educación, convivencia, es que me lo ha puesto en otro ordenito, comunicación, cultura y contexto, arte y participación y comunidad, ¿vale? Todos los viernes y el último sábado de octubre. Estos son un máximo de 24 horas de formación, que es la que le dará la Universidad Pablo de la Vida, y si te quieres inscribir, lo tienes que hacer en el correo corporativo de la Fundación. Eso, eso, lo freís a él, a Mina. ¡Adiós! ¡Adiós!